Para el vídeo, escucharé a Youtube ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Son pelones que hemos pasado por la de... ¡¿Y todo?! ¡Muy bien! ¡Nosotros! ¡ ustéramos! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 Ahora están a la otra costa No están aquí No, no le quedan aquí No le quedan aquí No le quedan aquí No le quedan aquí Pues, lo esperaron a un jardín No le quedan aquí No le quedan aquí ¿No? No, no le quedan aquí ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. ah hay aquí te se tirará Aquesta hasta que se tire que no. Y aquella es una cría. Aquell que esperem de la roca, aquell de allà dalt. Mira, Cari. Sí, sí, l'he gravat. La tirada. Cerràs que el cap. Mira, que se tire, que se tire, que se tire. Nos ha tirat, nos ha engañat. Se está a punt de tirar. Vamos a girar. Questa hasta que se tire. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos juntos? ¡Vamos! ¡Vamos y ahora vamos a tirar! No, no nos tirará ni Cristo aquí Aquí, 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 ahí comencemos a tirar Sí que estiré, sí que estiré, sí que estiré Estiré, estiré ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Está apunt, está apunt! ¡Mira, ahora! ¡Toma, voy a grabar! ¡Mira, ahora! ¡Mira! ¡No! ¡Se ha cagado! ¡Ahora! ¡Aquí está, aquí! ¡Aquí está, aquí está! ¿Se tira eso o no? Sí, 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 sí ¡Mira, mira, mira! ¡Toma ya! y allá se no ha tirado más mira un otro, un otro que estirará si, si que estiré, un otro, un otro venga que amables y aquí Gracias. Gracias.